Y a partir de ahí siempre arriba, Cristiano, Mourinho, Florentino, has estado con los mejores, ¿a quién te falta? No falta, falta juntar a Mourinho y a Guardiola, a mí me gustaría juntarles porque son iguales en el fondo, yo creo que sería bueno comprobar que no son tan diferentes, todos son insaciables, están permanentemente pensando en el trabajo, 24 horas pensando en fútbol, entonces sentar a Mourinho y a Guardiola juntos es un sueño que espero alcanzar algún día, pero a lo mejor algún banco lo consigue, algún banco consigue reunirles. Está muy de moda últimamente. Por eso digo, claro, lo que no es un banco no hace nadie. Sí, sí, sí.